hola espero que se encuentren todos muy bien les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy les traigo productos terminados y no les voy a decir que de este mes no son productos terminados en general ya creo que por unos tres meses y bueno pues ya tengo bastantes y ya quiero hacer este vídeo para poder desechar estas cosas que he estado colectando para poderles mostrar y sobre todo darles un review si me gustaron o no me gustaron como lo sentí etcétera y bueno pues miren aquí los tengo ya en una bolsita y miren esa bolsa ya está al tope así que ya necesito hacer este vídeo y lamentablemente viendo esto me doy cuenta cuánta basura generamos en honor a la belleza miren nomás ya me puse un poquito a pensar no esto es la basura de una mujer imagínense de todas las mujeres que estamos en el mundo ay dios no ya me puse a pensar seriamente todo lo que generamos como les digo en honor a la belleza en evitar envejecer en arreglarnos lo que los defectos de edad manchas y todo que este es el caso mío tengo bastantes productos aquí que he estado probando porque al inicio de los 39 después de los 36 mejor dicho comencé a ver mi piel que cambiaba drásticamente y ahorita que en los 39 pasé un acné hormonal y ahorita en mis 40 estoy sufriendo que ya les he mencionado mucho manchas de edad o dark spots o paño no sé y ando en la búsqueda del producto en la búsqueda del producto a ver qué me soluciona el problema que no avance que lo detenga o que lo limpie me encantaría que lo limpiara porque como les digo fui una mujer acostumbrada que en la adolescencia no tuve acné en nada de problemas con espinillas tuve una piel yo pudiera decir limpia y perfecta porque bueno ahí dicen que no hay pieles perfectas pero la mía era súper limpia que no la verdad nunca me imaginé que iba a cambiar tanto en mis 40 lamentablemente así que y como les digo esto del cuidado de la piel no lo no lo veía yo no era mi prioridad porque no sufría de ningún problema en mi piel no resequedad no manchas no acné no poros yo solamente con una hidratante un protección protector solar siempre protector solar no me maquillo así que yo no compro maquillaje yo no compro brochas yo no compro nada de eso pero siempre un exfoliante el un limpiador una crema hidratante y una bloqueadora de sol era lo que era mi régimen de belleza pero ahora pues con la edad ando buscando y es por eso que ven esa bolsota pero bueno vamos a los productos a mostrarles y voy a comenzar con las cajitas estas que esta es una mascarilla de l'oreal parís mi marca de toda la vida déjense las muestro es esta olé desde mis 20 yo tengo usando productos de olé la clásica la más barata que son limpiadores como les digo hidratantes bloqueadores solares pero esta la ha usado toda mi vida la marca olé bueno desde mis 20 esta ha sido mi marca y como les digo después de los 36 empecé a ver un cambio súper drástico en mi piel comencé con acné hormonal en los 37 38 en los 39 se fue de los 39 a los 40 empecé con manchas de edad llegan las manchas de edad de repente empiezas a ver un puntito y ese puntito se va haciendo grande 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 entonces es por eso que busqué opciones más altas en el cuidado de la piel en la misma marca y es por eso que ven todos estos botecitos o frasquitos por ejemplo este era un miracle boost necesitaba un milagro en mi piel y este es para una apariencia más juvenil así que cuando la leí dije pues mi piel necesita ahorita un milagro y me he acabado varios tarroncitos de estos no son los únicos ya han pasado por mí varios así que bueno y es por eso que decidí probar algo de l'oreal dije voy a probar otras marcas a lo mejor dicen por ahí que la piel se acostumbra a las cosas y que por eso no te surte efecto y dije bueno pues voy a empezar a probar otros productos para ver si cuáles me funcionan esta me llamó mucho la atención l'oreal parís porque dice resultados sólo en cinco minutos y yo quería un milagro no nuevo tratamiento y es para la edad perfecciona la edad para renovar las células yo dije necesito una renovación celular para mí la piel de mi cara y pues esta me llamó mucho la atención promete demasiado y bueno pues es una mascarilla que tú la aplicas en la piel limpias como sabemos todos y la retiras en cinco minutos con agua este es el tarroncito miren eso sí muy elegante la de muy buena calidad los productos de l'oreal esta no la terminé al 100 ahí todavía tengo un poquito de producto pero la verdad no esté para piel aunque dice para piel madura y opaca no voy a maltratada de la vida pues no le vi mucha diferencia si se siente rico siempre una mascarilla después de bañarte aplicarla a un pequeño spa pues si te relaja y la piel definitivamente se va a ver limpia pero la verdad pues hasta ahí no más no nada de lo que prometen cinco minutos no me hizo el milagro así que esa es la primera y bueno vamos con otro producto terminado esta cremita de de shia butter de rosa super buena para los si tienen ustedes los pieces talludos esta y unos calcetines y al siguiente día tienes pieces de pies de bebé así que les recomiendo cualquier cualquier producto que diga shia butter que se llama en español shia butter no sé ahí déjenmelo porque no sé traducirlo sería como mantequilla no mantequilla de algo pero bueno cualquier producto que tenga shia butter y sobre todo que sea como un producto así como como vaselina bien cremosa en los pies perfecto esta me encantó bastante si vuelvo a ver otro producto por ahí de ella lo voy a probar para la piel sobre todo para los pies y bueno vamos con pues ya les mostré estos a ver si este vídeo no quiero que se haga tan largo los olay regeneradores para un milagro bueno esto es la verdad si tú tienes una piel libre de acné libre de manchas cualquier producto de olay la verdad si deja una piel super aterciopelada eso sí cualquier super suavecita bien sedosa nada reseca no te resecan muy no te dejan grasosa la piel la verdad que súper buenas para pieles perfectas que no estén pasando por problemas de acné o manchas que es mi caso ahorita así que es súper recomendadas y ahorita les voy a mostrar todos los tarrones que me he gastado de esa de esa marca miren otro para regenerar yo andaba buscando el proceso de regenerar de regenerar y como esta pues ya es para pieles más maduras pues ofrecen demasiado entonces me terminé varios tarroncitos si mi piel es sedosa pero pues yo ando buscando problemas para esa para esos problemas de manchas otro igual miren todos los que me terminé esta ya es una marca más cara en olay ya es lo más caro no es tan económica así que si van a andar pagando por ellas casi los 30 dólares por tarroncito porque ya es su marca premium o su línea premium y miren aquí probé otra que también olay toro y fex efectos total o sea esta es como en crema crema batida con esta una piel de terciopelo super tiene una sensación muy rica en cuanto la aplicas definitivamente te da esa sensación de aterciopelada y aquí pues probé el retinol 24 este les quiero decir que si funciona para las manchas de sol mi esposo es jardinero como ya les compartí el trabaja todo el día pobrecito de mi amado esposo en el sol bajo los rayos del sol y pues ya él va a tener manchas de sol quemado no a él si le funcionó si le funcionó bastante empecé a ver sobre todo la nariz que es lo primero que se quema uno cuando anda en el sol se le empezó a aclarar y él vio la diferencia porque ahora me dice que no falta esa cremita y a él si él si miró los los cambios así que si ustedes tienen problemas de manchas por el sol que están aquí encima de la piel si los va a limpiar pero ya problemas como marca manchas de dado de hormonas esas son mucho más difíciles de corregir así que pero si ustedes se van a la playa de repente se quemaron demasiado con esta si van a empezar a ver un cambio a mi esposo se lo noté porque cuando traigo estas cremas hacemos las pruebas los dos y a él le encanta su crema esa y bueno esta es otra miren regeneradora me terminé cuatro tarrones de esas que más me terminé estas las compré antes de comprar las grandes para prueba no estas si ustedes quieren probar alguna marca busquen estos tarro citos les van a salir más económicos y así ustedes ven las diferencias y les sí 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 vale la pena invertir en el más grande así que estos los compré para probarlo como les digo la marca ole para una piel sedosa perfecta hidratada muy perfecta vámonos rápido miren aquí tengo esta que esta marca me gustó mucho esta yo vi que me ayudó en mi problema de acné porque es para corregir y tiene probióticos y es de la marcas ya va ya mostré que supuestamente es más natural orgánica libre de parabenos libre de sulfatos libre de no sé qué todo eso que ahorita anda una clean beauty que se llama súper recomendada la cualquiera de esta marcas ya mostré pero vamos con esta que es el esta lo he usado yo siempre se ven y van todo el efecto una crema correctora con bloqueador solar 15 este es de 15 pero debemos de usar de 50 hasta más ok no se crean que tiene entre más bloqueador solar mejor así que yo uso esta después de ponerme un bloqueador abajo de 50 y bueno aquí tengo otro tubito esto sí me gustan bastante porque no me dejan la crema la que es la crema la cara este grasosa y tampoco se ve que tienes color o maquillaje se ve muy natural y bueno está también está las compré en dúo y estos dos juntos este es el tonificador y esto es para una piel propensa a acné la verdad yo vi resultados con estas cremas en mi acné ahorita no tengo activo lo que tenía gracias a dios eso se fue y bueno vamos con los siguientes productos aquí tengo esta que ésta tiene vitamina b3 y vitamina c que dicen que es lo más importante ponerle a la piel no la vitamina c y vitamina b3 por aquí tengo un botecito de shampoo que esta es mi marca preferida también porque dice que es libre de parabenos libre de sulfatos no enfoca es porque tiene varios productos atrás pero es la marca joe blends y bueno ahorita les voy a mostrar otro producto que si ustedes tienen acné activo y no han podido con él les voy a mostrar otro producto que también noté que me ayudó bastante este era el régimen que yo seguí por hasta que me acabé los productos la marca clinic este es el limpiador facial este es una espuma y este era el gel para ponerme en los granitos súper bueno si seca los los granitos porque éste tiene salicilic así como es acné medication así que yo me lavaba todos los noches con estos productos y después aplicaba cuando ya se me secaban aplicaba el tonificador y aplicaba la crema hidratadora y eso me ayudó bastante creo yo en eliminar el acné más productos acá este de abones para el cabello este es muy bueno también así que es elastina para el cabellito muy recomendado los productos de abones también son muy buenos y bueno también como me cambia otras marcas anduve probando otros productos estuve probando estos de neutrogena ácido hilarónico ácido hilarónico vitaminas y todo eso no con este si no vi nada de diferencia o de mejoría como pueden ver me los termine completitos así que de neutrogena pues no sé quizás más adelante pero no no vi nada de efecto en mí en mi problema de lo que para lo que lo estoy usando y aquí tengo cremitas que también termine de bad en body works que es esta de durazno con miel y almendras y esta que trae y vitamina e esto me enfoca porque hay mucho producto el chía bar y vitamina es lo que deben de buscar para sus cremas y si sufren de piel reseca así que casi todas mis cremas trato de buscar las que traigan vitamina e y si apagé y acá termine bastantes desodorantes y mire cuánto plástico los desodorantes híjoles yo creo que voy a volver a la antigua que era limón con alcohol para ya no usar tanto de plástico miren y uno que quiere eliminar el plástico el plástico y uno no va a poder porque en todo lo usa uno desodorantes de la marca arm and hammer es mi preferida y más porque trae a aroma a lavanda y no es un desodorante rosa romero y lavanda y eso es mi lo que me gustan las para que huela fresquecito no me gusta de oler a bebé en las axilas me gusta otras cosas así que bueno y otras cremitas que termine pues también es esta el de la marca el y es así súper buena también centela asiática también para una una piel propensa a acné esta sí me gustó bastante como sentía mi piel así que bueno si buscan también productos eos algunos son buenos depende la piel y por acá también algunos productos que estuve usando para el acné este la verdad no me gustó reseca bastante la piel y es por eso no porque la piel que era bueno mi acné no era por grasa sino hormonal así que si ustedes están sufriendo acné hormonal las los productos que hay en la mayoría de las farmacias son para piel grasa así que resecan demasiado la piel y eso fue lo que no me gustó casi ni me los termine porque empecé a ver que mi piel se empezaba a resecar demasiado o si los usan dicen usen una buena hidrata hidratadora también estuve usando esta una tía me la dio el misil y el misil para aliviar manifestaciones infecciosas de la piel porque no sabía que era la verdad ella dice a la mejor la raza es una infección no te toques la cara así que esta la estuve usando pero también con esta no vi nada de mejoría así que la 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 quité dejé de usar y ya por último también estuve probando cremitas de la punz esta también para las marcas para un color más natural pero no estas tampoco no son muy buenas para funcionar estas para pieles perfectas súper buenas opciones como les digo pero si ustedes están teniendo problemas como es mi caso pues no ya tienen que recurrir a productos más costosos y hacer un research la verdad ahorita estoy probando uno que no les mostré espero más adelante mostrárselos y con ese veo un poco de mejoría así que por eso más adelante ya cuando termine el producto y vea cuánto mejoré pues se los estaré compartiendo así que estos son ir en la cantidad de productos terminados y aquí no traje botellas de shampoo ni nada de eso porque pues todo el plástico dios mío y ya me puse a pensar miren fíjense nomás ya cuando lo veo no todo junto si es demasiado pero bueno que volvemos que haremos si encuentro algún día la solución para algo más sin usar todo esto pues lo voy a tener que usar porque si mucho plástico así que hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si fue así regalen un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartan lo y nos vemos para la próxima hasta luego